La NEP comenzará a aplicar en marzo los cambios previstos para bachillerato en el marco de la transformación educativa que impulsa el gobierno. La transformación permitirá una mayor flexibilidad para los estudiantes que cambien de su sistema o de orientación en el fin de bachillerato, por ejemplo, a través de nivelaciones o equivalencias. Los alumnos no tienen que volver atrás cuando optan por un cambio de trayecto. Vamos a tratar de entender un poco mejor cuáles son las novedades de este año. Para eso vamos a estar recibiendo a Adriana Aristimuño, directora ejecutiva de Políticas Educativas de la NEP. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Capaz que empezamos eso, como un paneo general de cuáles son las novedades que tiene la transformación curricular este año. Bien, este año, además de empezar bachillerato primero, primer año, empieza el segundo ciclo de todo el plan, que es tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria también. Eso es bien importante. O sea, se completa toda la primaria. También empezamos con un fuerte programa de acompañamientos en toda la educación, sobre todo en media, en la media básica y en la media superior, y estamos destinando una gran cantidad de horas para acompañamientos. Esto de los acompañamientos es importante destacarlo porque es algo así como la contracara de la repetición. Como una de las grandes novedades es que, ya lo sabemos del año pasado, la repetición no es todos los años. Cuando quitás la repetición como sistema, tenés que colocar algo en su lugar. Y eso es el acompañamiento. Entonces, toda la transformación curricular de la media básica y la media superior trae unas figuras de acompañamiento bien importantes. Y entonces hay que destinar horas para esas figuras para que efectivamente estén acompañando a los estudiantes. Hay un espacio de acompañamiento y orientación en el bachillerato, yendo al bachillerato, donde los estudiantes van a tener la opción de pedir ayuda cuando tienen dificultades en el aprendizaje, para pedir orientación con todos los temas de orientación vocacional en el tema del bachillerato. Y esas figuras totalizan 7.000 horas en UTU, 4.500 horas en secundaria. Digo el número porque es una cantidad de horas bien importantes que antes no estaban destinadas a esto. Y es un esfuerzo que está haciendo la administración en crear espacios para que los estudiantes recurran a orientación y acompañamiento. Me interesa ese tema puntualmente para consultarte si esta posibilidad va a estar presente en todos los centros educativos. Todos los alumnos van a poder tener esa figura de referencia. Todos, porque forma parte del plan. El plan tiene unidades curriculares clásicas como las conocemos nosotros, biología, matemática, inglés, y espacio de acompañamiento y orientación. ¿Pero esos serían en un horario extracurricular o el acompañamiento va en simultáneo? En simultáneo en el horario escolar. Sí. ¿Esas horas antes a qué estaban destinadas? No estaban destinadas. No estaban destinadas, son horas nuevas. No existían, no existían porque es una figura nueva. Ese espacio de orientación y acompañamiento es nuevo. ¿Y cómo es el procedimiento por el cual se espera que los alumnos accedan a esas horas? Bueno, lo pueden solicitar directamente y también la expectativa es que se puedan crear talleres a demanda. Es decir, talleres con temas que los estudiantes requieren en el centro educativo. Eso se decide a nivel del centro educativo. Que es parte de lo que nosotros hablamos de la autonomía de centro, la autonomía curricular de centro. Son horas destinadas a cada centro que entre esas figuras van a formar parte de eso los pop que existían antes y figuras nuevas, por ejemplo, en U2 que se crean como el referente de trayectoria y trabajo, el coordinador técnico-pedagógico. Trato de hacer memoria porque son todas siglas nuevas que significan algunas cosas que todavía no las conocemos, pero que van a estar ahí. Y entonces ahí va a haber referentes, también los referentes de sexualidad, donde va a haber ese espacio, va a estar disponible la figura y en el horario escolar, por decir escolar en el sentido general, se puede recurrir a ellos. Y se van a armar talleres en función de los intereses de los estudiantes. ¿Son docentes que antes se dedicaban a otra o eran docentes de otras materias? Exactamente. Son personas que han optado a esta altura de su carrera por dejar un rol y tomar otro. Y los niños que entren, hablando en primaria, que entren bajo esta órbita, ¿es por interés o por demanda de la propia familia que identifica que el niño puede estar atrasado en ciertos temas de conocimiento o por las maestras que convocan al...? Primaria ya tiene una tradición de mucho acompañamiento y muchas figuras. El espacio de orientación y acompañamiento yo estaba diciendo que es para media. Para bachicera. Sí, sí, sí. ¿Qué similitudes o qué diferencias tiene con el rol de las tutorías que formaban parte antes? Muy similar, muy similar. Porque las tutorías también han venido evolucionando, ¿no? Las tutorías es lo que uno piensa enseguida. Bueno, la tutoría es para acompañar y para ayudar. Está perfecto. Las tutorías en secundaria dejaron de ser algo que se asignan horas de tutoría para hacer algo que se presenta como un proyecto de centro. Otra vez, tratando nuclear en el centro educativo. Entonces, son PAP, Proyectos de Acompañamiento Pedagógico. Entonces, el centro educativo presenta un proyecto donde quiere acompañar, por ejemplo, con horas de tutoría en algunas unidades curriculares o quiere acompañar en cuestiones psicopedagógicas que son más de aprendizaje puro y duro. Entonces, para ese proyecto secundaria asigna horas a ese centro. Entonces, eso es otro canal por el cual están ocurriendo las tutorías. O sea... Hay varias cosas. Serían como horas concursables de... No son concursables, son... Sí, a ver, son postulaciones que hace el centro educativo y secundaria lo asigna. Está suficientemente fundamentado. Pero son para todos los centros, como preguntaba Paula. Para todos los centros que se postulen. Es decir, tenés que tener como una actitud proactiva de decir, bueno, quiero presentar esto para mi centro con estos componentes, con estas figuras, con estos espacios. Y entonces, secundaria, las autoridades asignan esas horas. O sea, son diferentes cosas. Está bien, estamos siguiendo tratando de avanzar y de entenderlo porque es un cambio. Respecto a los alumnos que eventualmente entrarían dentro de lo que antes era la repetición y ahora no, ¿cómo funciona eso? Bueno, los estudiantes que requieren apoyos, justamente, van a asignar, van a ser atendidos por las docentes que estén en los PAP y en los espacios de acompañamiento y orientación. Las dos cosas. Pero los centros, por ejemplo, que no se postulen, ¿tendrían esas horas igual? No, los centros que no se... No, el espacio de acompañamiento y orientación, todos los centros. Ahí está, perfecto. Los PAP son solo de secundaria y para los que se postulen. Es cierto que no es fácil de entender de entrada, pero bueno. Estamos armándonos el esquema de la cabeza. A la vez que se va enriqueciendo la cosa, se va complejizando, pero en el buen sentido, ¿no? Y entienden que estas medidas van a tener un impacto significativo en la cantidad de alumnos que entran a la universidad y en la calidad de conocimiento con el que egresan. Sin duda, esa es la hipótesis. Te llevo a otro escenario, los centros María Espínola, donde hay nuevas figuras, ¿no? Donde está un coordinador de enseñanza, que no están todos los centros educativos de media básica, donde está el coordinador de actividades y orientación, que es el que organiza los talleres, donde hay un profesor de innovación y tecnología. Todas cosas nuevas que son una apuesta a tener reforzada la propuesta pedagógica de los Espínola. Ya ahí hay evaluaciones iniciales que está haciendo el INED, donde hay buenos resultados de los indicadores más inmediatos, que son la promoción y la retención. Los centros Espínola, que atienden a los estudiantes más vulnerables socialmente, culturalmente, de todo el país de media básica, inclusive más, estamos haciendo relevamientos donde llegamos a la conclusión de que los centros Espínola tienen un 80% de los estudiantes son usuarios de algún apoyo del Mides, más que el promedio de los de Quintiles 1 y 2. O sea, que son bien focalizadas la política en los centros Espínola. Bueno, los centros Espínola han logrado mover la aguja de la promoción, sobre todo los de la generación 1, lo que empezaron en el 2021, en un 15%. O sea, han mejorado la promoción de los centros Espínola en un 15%. Y la retención, que es uno de los indicadores más duros, es decir, que los estudiantes no abandonen, que es una de las cosas que más nos preocupa, ha llegado a un 90-92% dependiendo del centro. Y en este sentido, ¿tienen alguna meta numérica fijada para alcanzar? Sí. ¿Cuál? No me acuerdo. Pero evidentemente un 15% es altísimo. Es altísimo, no, me refiero a la promoción de estudiantes que salgan de boche. Tenemos para todos los estudiantes, para los centros Espínola, la verdad, en este momento, no me acuerdo, porque va cambiando año a año. Ahí me surge alguna duda. ¿Cuánto hay que mirar la promoción en la medida que ha habido cierta flexibilización de los criterios? Porque el proyecto es diferente. De acuerdo. Entiendo que la retención sí es un indicador duro y es clave, ¿no? Porque es uno de los problemas de secundaria la cantidad de chiquilines que se perdían por el camino. 2021-2022 es cierto que hubo un cambio, 2023 ya no. Entonces, si yo te digo que en el 2023 hubo una movida en el sentido positivo de la promoción, los criterios son comparables con 2019-2020. Entonces, entramos a la administración con una promoción en media básica que andaba rondando del 70 al 65% dependiendo del subsistema. Si llegamos a un 85%, la verdad que es muy satisfactorio en pocos años. Son centros con políticas focalizadas, ¿no? Pero por eso le decía a ella, hay una expectativa de que con nuevas figuras y atendiendo determinados problemas, bien delineado el perfil de la figura, los resultados se ven en poco tiempo. Y, a su vez, el dato que vos ponías sobre la mesa es, ¿entendés que no hay un sesgo o que en todo caso es un sesgo en contrario respecto a la población que atiende en esos centros? Bueno, pienso, por ejemplo, en la discusión que se daba sobre los centros de participación pública privada en los liceos públicos de gestión privada en Casa Valle, donde se decía, bueno, ahí hay un sesgo porque las familias, que son claves a la hora de enseñarles a los chiquilines, ya de por sí tienen un interés en particular y se preocupan que vayan a esos centros donde van a obtener mejor educación. Y eso ya de por sí desnivela si lo comparamos con otro liceo público de la zona. En este caso vos decís que los indicadores socioeconómicos son de que las poblaciones de los centros María Espínola son más vulnerables todavía. Más vulnerables que el promedio de los quintiles 1 y 2, sí. Que son claramente, ahí está, los dos más vulnerables, los quintiles más vulnerables. Desde el punto de vista de la política es una buena noticia que sí que se está focalizando donde hay que focalizar, se está llegando donde se quiere llegar, que es la idea. ¿Cómo viene el plan de armado de los centros María Espínola? Bien, viene el armado y viene la ejecución y vamos a llegar a los 60. Este año estamos en 53, o sea que en el 2025 estamos terminando la administración con los 60 que habíamos dicho. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo porque, a ver, hay un tema también locativo con los centros Espínola. O sea, tú no puedes edificar un centro en el tiempo real que lo necesitas. Tenés que reacondicionar y adaptar centros que existen. Por supuesto que se han creado nuevos, pero pocos. Mayoritariamente son como reconversión. Exactamente. ¿Cómo es el paquete, digamos, el combo para llegar y decir, bueno, este que era un liceo común se convierte en un María Espínola? ¿Qué es lo que implica? Bueno, muchísimas reuniones con la gente de útil y secundaria donde se van identificando dentro de la población vulnerable locales que podrían ser con la gente de infraestructura, los arquitectos, que puede ser reconvertido el espacio porque tenés que tener un espacio para cocinar, tenés que tener un espacio para comer, tenés que tener lugares para talleres. Entonces, a veces lo locativo no da y hay que estar agregando, recondicionando, modificando, agregando aulas. Entonces, digo, lleva meses para que tú en marzo digas, tengo el centro entregable para el centro Espínola. Se empieza a trabajar mucho antes. Ahí está, pero digamos, es para empezar a pasar del tiempo normal a un tiempo completo. Claro. ¿Se agrega esta figura de un coordinador? Ah, sí, las tres figuras. Digamos que el nombramiento de las figuras es lo que se hace en los últimos meses del año interior. Lo locativo, la infraestructura, la parte de arquitectura del local, es mucho más tiempo. Hace algún tiempo, en una entrevista en La Diaria, vos decías que la transformación educativa va a rendir tanto como los docentes se la pongan al hombro, ¿no? Algo así era el concepto. ¿Cómo estás viendo eso? Porque el cuerpo docente, por lo menos el cuerpo docente sindicalizado, ha sido muy crítico con la reforma y sigue siendo muy crítico. Sí. A ver, siempre tratando de ser riguroso y citando fuentes. Yo puedo venir acá a decir que está todo fantástico, pero digo, eso es mi opinión. Nosotros lo que tratamos de hacer es tener información en tiempo real. Tenemos una encuesta nacional que se aplica todos los años en octubre, pero esa encuesta, al ser una vez al año, nos da información que, digamos, no nos sirve para intervenir rápidamente. Entonces, lo que hicimos fue crear lo que llamamos el Observatorio de la Transformación Curricular y en ese observatorio aplicamos encuestas bimensuales y además estamos haciendo trabajo con metodologías cualitativas con grupos de discusión. Para hacerlo corto, ya tuvimos resultados de dos encuestas, una aplicada en septiembre, octubre y otra en noviembre, diciembre, y ya tuvimos los primeros grupos de discusión que hizo equipos consultores. Y tenemos los primeros informes. Entonces, lo primero que salta a la vista es que hay una sensación entre los docentes, sobre todo, de que el año 2023 fue como una gran prueba, con mucha complejidad, pero que es una prueba superada. Cuando los docentes se les preguntan cómo ven el proceso retrospectivamente, dicen, bueno, ahora ya siento que tengo los elementos y que el año 2024 va a ser mucho más fácil, siento que entendí que incorporé nuevos conceptos, que estoy impactando la metodología en el aula en cuanto a números. Cuatro o cinco en diez, dependiendo del subsistema de los docentes, dicen que ya están haciendo cambios en el aula, que para ocho o nueve meses de implementación es muy bueno. Es decir, obviamente uno no va a pensar que el primer año va a lograr todo, porque eso es totalmente utópico e irreal. Cuatro o cinco en diez, dicen que cambiaron realmente la metodología de trabajo en el aula. Más o menos un 75% están utilizando los documentos curriculares, que es una gran cantidad de documentos, técnicamente con cierta complejidad, que hay que incorporar, es cierto, nuevas maneras de planificar, nuevas maneras de preparar la clase, nuevas maneras de evaluar, aunque la evaluación formativa ya estaba presente, y las competencias también estaban presentes en algunos lugares del sistema. La gran cantidad de docentes ha sentido un cimbronazo importante en lo técnico, y eso hay que reconocerlo, que ha sido un trabajo muy bueno de los docentes y de los directivos. Nos lleva justamente un mensaje de un docente en relación a las horas de acompañamiento que acabas de desarrollar, que dice que los docentes no tenemos ni idea de esto que está mencionando, en el ciclo básico no se agregó ninguna hora, e incluso los docentes debemos agregar horas de trabajo no remuneradas para generar esos espacios de acompañamiento. Yo diría que leyera el plan de Educación Media Superior, donde está consignado el espacio de acompañamiento y orientación, y no sé si es de secundaria, en secundaria están funcionando los PAP desde hace tiempo. Tanto en Educación Media Básica como en Bachillerato a partir de ahora. Sí, sí. Ahí está. Empezamos hablando de los programas de acompañamiento y después los cambios que se estaban dando en el segundo tramo de primaria y bachillerato. En primaria, ¿cuál va a ser el cambio más visible a partir de ahora? Bueno, a ver, la enseñanza por competencias implica un cambio, en primaria posiblemente sea menos, porque ella estaba trabajando así, y para un maestro es más fácil trabajar interdisciplinariamente porque el maestro es el docente de todo, por decirlo así. Hemos hecho un esfuerzo importante en el tema de las ciencias y de los talleres en ciencias porque queremos hacer, digamos, una profundización y una mejora en la enseñanza de las ciencias en primaria, y la idea de taller no estaba tan presente, entonces en el plan están consignados los talleres ya desde la propuesta curricular. Pero quería completar la respuesta que le estaba haciendo a Paula que preguntó por el tema de cómo sabemos si los docentes están en contra o están enojados, como el que recién mandaba el mensaje, o si están afines y están trabajando en la sintonía con la transformación. Tenemos esa evidencia de que los docentes están introduciendo cambios en el aula y de que están utilizando los documentos curriculares y también que los directores están utilizando una herramienta que para nosotros es muy importante, que es la guía de implementación y seguimiento, que es nada más que armarse un plan de trabajo para todo el año para la transformación curricular, que les organiza el trabajo, se ponen algunas metas, algunos objetivos y algunas formas de evaluar el trabajo desde marzo, abril hasta noviembre, con tres matrices, y ahí aprendimos, porque una de las cosas que nos vuelve con la encuesta y con los grupos de discusión es que la gente se sintió muy agobiada en los centros educativos por la gran cantidad de cosas nuevas que tenían que hacer y que tenían que llenar muchos documentos, muchas matrices, muchas cosas. Entonces simplificamos el uso de las matrices para los directivos y para los docentes. Las matrices siguen de acuerdo a lo que cada centro quiere utilizar, pero la información que se pide es mucha menos, o sea, lo principal de lo que cada centro va a hacer, porque eso se convierte en una herramienta para las personas que están en el centro, pero también para los inspectores y para quienes estamos haciendo el seguimiento de la transformación para ver por dónde va cada centro. Nosotros tenemos 2.796 centros educativos y ahora este año, que tienen solamente bachillerato, o sea, puramente primer año de bachillerato, son 86, es decir, no son tantos centros como para estarlos monitoreando como centros que se incorporan nuevos a la transformación curricular. Las escuelas son distintos porque ya estaban iniciales, primer y segundo, entonces se agregan grados nada más. Hay un tema con las asambleas técnicos docentes que han sido particularmente críticas con la transformación. Ahí cómo miden que eso siga pasando o no, porque en realidad ahí, más allá de la sindicalización o no de los docentes, y eso lo marcaba también un docente que nos escribía, las ATD han sido puntualmente muy críticas. ¿Eso lo están midiendo? ¿Lo están conversando de alguna forma? Sí, lo estamos conversando. Los invitamos a integrar grupos de trabajo nuestros, que de hecho lo hacen, y estamos recibiendo siempre las comunicaciones que emanan de las asambleas donde ellos hacen sus informes para darnos luego que ven los documentos. Nosotros consideramos que eso va a seguir prácticamente así porque es una posición tomada. Si yo te digo a ti, voy a hacer periodismo por competencias y tú, por decir algo muy metafórico, y tú de entrada me decís, yo no estoy de acuerdo con el periodismo por competencias. Es muy difícil que a lo largo del proceso, cuando tú no estás de acuerdo con la base filosófica, programática que nosotros elegimos, que tú me puedas decir algo que a mí me pueda ser útil. De todos modos, siempre leemos todos los documentos de las ATD para ver qué puede haber. Y hay algunos informes en minoría con los que están de acuerdo, que están de acuerdo con la transformación, donde hay algunos elementos. Y nosotros siempre tenemos el cuidado de leer todos los informes y de incorporar en los documentos finales esos aportes. Este trabajo de elaborar un documento provisorio, abrirlo a la opinión pública, colgarlo en la web, a las ATD, a los grupos de docentes, a los grupos profesionales, es un trabajo realmente muy importante que nosotros hemos hecho, que a veces queda opacado con ese cartel de no hay participación. Es una forma de participación, no como la que reclaman algunos de un congreso de educación, pero sí es una forma de participación que además técnicamente da bastante trabajo. ¿En qué sentido? Y porque hay que incorporar todos los componentes. A ver, para la educación media superior se recibieron más de 30 delegaciones de corporaciones, docentes, de grupos, asociación de profesores de astronomía, asociación de profesores de biología, de matemática, el PDSIVA, gente de la UDELAR, se trabajó con mucha gente justamente para afinar la propuesta a lo que todos esos aportes nos venían a decir. Y el plan final fue bastante diferente a lo que era el plan inicial. Se cambiaron nombres de unidades curriculares, se cambiaron enfoques, se cambiaron cargas horarias. Uno de los puntos que los docentes sindicalizados están poniendo sobre la mesa ahora, no tengo claro si es estrictamente un área en la que te toca trabajar, es en la elección de horas. Señalan que los porcentajes de elección de horas en este momento son mucho más bajos que los que se llevaban a esta altura del año pasado, siempre es un problema. Pero además hay otro problema agregado que se repite año a año, es hay un montón de centros donde los docentes en algunos casos, en algunas materias, no se terminan de asignar al punto de que los chiquilines terminan aprobando las materias sin haber tenido el curso. La mirada sobre ese tema, ¿cuál es tu análisis sobre eso? La mirada sobre ese tema es crítica. Que un sistema tenga que asignar a sus trabajadores todos los años a cada centro, para mí es un sistema que está llamado a cambiar, no funciona. La rotación docente, que es lo que esto termina generando, es uno de los grandes problemas del sistema educativo uruguayo, lo venimos diciendo hace muchos años. Ahora, eso implica en concreto la elección de horas que no entra de otro en mi hábitat, pero estuve mirando información del viernes. Secundaria informó que el 56% de las horas ya están dadas, viste el comunicado, hay algunos departamentos que tienen el 80, 70 y pico. Sí, Fenape se habla de que a esta altura del año ya hay más del 80 y pico por ciento. En perspectiva comparada, este año hubo un problema, o sea que siempre va a estar mejor el año pasado, pero en definitiva, mirando para adelante, acá se está proponiendo en esta administración un cambio del estatuto docente, que es lo que de fondo puede ir a solucionar este problema. Ese tema todavía está emborrador, yo no he intervenido, pero quiero hacer como, por lo menos la mención al tema, de que creo que el cambio va a venir por ahí. ¿Y por qué no se ha logrado avanzar en ese asunto? Bueno, se ha avanzado en muchas otras cosas, eso se va a terminar de definir este año. ¿Y el cambio en el estatuto docente, a grandes rasgos, qué implica? Y bueno, implicará cambios en la manera en que los docentes llegan a los centros, pero no me quiero extender sobre eso porque todavía es un grupo de trabajo al que no pertenezco que está trabajando. O sea, entendés que se llegaría al final del periodo con... Con el estatuto modificado. Este tema solucionado. Sí, sí. Si tuvieras que pensar en cinco años más para adelante, ¿qué es lo que queda por hacer en el marco de las líneas que tenía la transformación educativa? Profundizar la transformación curricular, tener certeza de que en las aulas se está trabajando de otra manera, de manera más proactiva, con metodologías activas, que los inspectores y los directores tengan una muy buena formación, que es lo que estamos haciendo en esta administración, tratando de que todos tengan una formación de muchas horas, que los docentes no roten tanto, que tiene que ver con el estatuto y con estos temas que estábamos hablando, que por lo menos puedan elegir horas por tres años, como lo hemos intentado en algunos departamentos y en los Espínola. Ahí van a lograr los consensos que no se lograron sobre la línea de la transformación curricular con los docentes. O sea, ¿hay espacio para acuerdos? Porque en definitiva ahí se está actuando directamente sobre su forma de trabajar o de elegir horas. Ahí siempre hay un ruido que no se termina de entender desde afuera, porque los docentes también dicen que están interesados en no tener esa incertidumbre año a año de elegir las horas, pero es verdad que cuando se empieza a discutir los detalles de cómo hacerlo, ahí es donde no se puede poner de acuerdo, no se pusieron de acuerdo tampoco los gobiernos anteriores. Exacto, en el pasado, se ha intentado. Ojalá se logren esos consensos, porque esa es la dificultad que estamos teniendo, que se logre un acuerdo donde todas las partes estén satisfechas y se avance hacia la solución. Más o menos estamos todos de acuerdo en la solución. El problema justamente es el camino. ¿Y las trabas cuáles son? Y hay trabas que están establecidas en el Estatuto anterior, trabas jurídicas, cuestiones de derechos adquiridos, o sea, es un tema espinoso. Bien. Ariadna, muchísimas gracias por esto. No, gusto. Gracias, muy agradecida. Bueno, ahora cuando son las 9 y 34 hacemos un corte más. Al regreso vamos...